Música Pues comenzamos compañeros, una aventura Ahora nos tocó de nochecita aquí Invité a mis camaradas, ahora yo invité a ellos Acá por mis barrios Detectando aquí presentes, yo soy Carlos Corona Que bueno que vinieron, estamos en ese terreno Es de noche, ya obviamente venimos con lámparas Bien emocionados porque es la primera vez que prospectamos de noche Aquí con nuestro amigo Oscar Y creo que el lugar es prometedor y va a dar para mucho Así que quédense Aquí está mi compa Lion, la acabo de conocer Aquí es su amigo Lion, visiten el canal de Oscar que está muy bueno Y pues vamos a ver en este lugar de noche Así que no se pierdan el video y déjenme un buen like Sergio, ¿cómo andamos? Buenas noches compañeros, bien bien aquí Anda bien armado, ¿verdad? Pues mira, mínimo Y con el ZX3030 Anda bien armado Chale ganas, gracias por la invitación Mi compa Alfredo, ¿cómo anda? Un saludo aquí para toda la banda Y de noche, claro que sí podemos De noche, a ver que nos sale Y el buen chino, no puede faltar el chino ¿Qué tal amigos? Un buen saludo para Descubriendo la Historia Para todos los compas, todos los camaradas Y ya les encargamos por favor que lo compartan este video Van a estar muy interesantes Esperemos que este año que viene vamos con todo Venimos por los doblones de oro Así es que vamos a ver que era Y bienvenidos otra vez A sacarlo, ¿verdad? Continuamos compañeros Acompáñenme en esta nueva aventura Y de noche Vamos a estrenar este aparatito Porque no lo hemos estrenado todavía Las serpientes de volada Pero pues a ver cómo funciona El simples de Nocta Macro Está nuevo A estrenarlo Aquí tengo un tono de amigos Además que No puedo sacarlo He estado Abajo de este huestache Aquí está ya Ya viene a punto Esta placa Un arado Es un arado Un arado Un arado bien viejo Es un arado compañeros Ahí está Continuamos No estoy seguro de qué moneda es ¿De qué es? Ya no se ve, ¿verdad? No se ve absolutamente nada ¿No tienes equipo de limpieza? No tengo No traje Miren amigos Aquí estaba la moneda Así es Aquí la sacamos Miren Pues ya Creo que es monograma Creo No estoy seguro Creo que es monograma Porque por ahí veo dibujada Lo que podría ser la C Que simboliza centavos Ah, sí, cierto Pero ni modo Hasta limpiéla bien Y ahorita en la oscuridad Va a estar difícil Pues limpiarlo Y todo eso Pero Bueno, ya Pero qué bueno Sí Primera moneda viejita Porque habíamos sacado La de 50 estavos moderna Y creo que nos va a ir bien Qué bueno Hay que darle de este lado Porque promete Sí Vi algo brilloso Ah, esta era A ver Déjala grabo ¿Ya viste? ¿Crees que sea moneda? Yo le veo que era de aluminio No, es moneda Es moneda wey Sí Es moneda Excelente compañeros ¿La saco? Sí, claro A ver Ah, no mames Pasó de lanza ¿Qué dijeron? Ay, sí Es basura compañeros Es el terrible aluminio Otra vez Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Ahí lo vemos 15 15 15 fijo para aluminio ¿Te varió poquito Al estar enterrado? Sí ¿Qué te dio? ¿17? Era Ok, vamos a ver 16, 18 Fíjense cómo varía De estar afuera El metal A estar adentro Es natural Que tengo un tono de 88 87 ¿Qué te dio? que ver que es aquí esta tierra aluminio aluminio compañeros ya continuamos mi amigo carlos sacó otra moneda déjenme ir para allá a verla wey salió de aquí de ese hoyito y yo creo que es una josefa por el tamaño y tiene el águila moderna pues hasta acá nos siguieron las josefas hasta el fin del mundo están compañeros igual hay que hacer una didáctica hay que hacer algo en el video y les voy a preguntar a ustedes compañeros independientemente de su nacionalidad cuál es la moneda que más abunda en su país aquí en méxico yo les puedo responder es la josefa la novia de todos los detectoristas así entonces ahí está la encuesta compañeros cuál es la moneda que más abunda en su país son 89 algo así a ver me alumbran más a ver no le veo 1980 ahí está 5 centavos no 50 50 50 centavos así porque las 5 centavos se la josefa y mira así no ya sacó de simple de una moneda ya no que no se podía no te limites uno puede ser más claro si yo saco el tubo no puedo ¿no? ¿de qué tamaño el tubo? claro que sí con gusto se les entregamos al compañero Oscar miren amigos ahí están esas monedas esta la sacó bueno las dos las marcó el chino 50 centavos y esta ¿de qué es Carlos? la de madero esa es 20 centavitos el 82 muy bien ¿verdad? en la noche habían buscado también el tubo ¿verdad? sí continuamos muy bien pensamos que no había nada aquí dije no aquí es la basura que bueno ya va pintando bien excelente compañeros a seguir pero con martillo ¿verdad? sí y dale así con un cincel exactamente te detengo pero está bien está bien difícil si no te vas a dar un vaquillo sí no ya me di yo por lo menos estoy diciendo ¿quieres dale? dale sí está difícil el tubo que te encontraste no sirve como para echarlo a perder y darle unos madrazos pero está bien oxidado no tiene tubo ¿verdad? algo así ¿qué es? a ver déjame tú déjame la meta sigue ahí no es clavo nada ¿sabes? estamos como que unos 3 centímetros ya está en corto en corto está ya aquí está el punto exacto llegaremos con qué pues aquí normal prospectando los árboles como se ve ¿verdad? típico y luego se ve tan sencillo ¿verdad? como dice tan sencillo solo aquí compañeros detectando y descubriendo la historia ¿verdad? si hace falta una noche o un o un o un un desarmador o un cincel porque este no aguanta unos madrazos con piedra ¿verdad? se quebra si ocupamos algún metal y dale como supera con un cincel y ¿no? ¿no? voy a salir con toda la crámen ¿no? jajaja mira, esta no marcaba, no? no clavo esta lista clavo deja la derecha esta es que es aluminio, no? es aluminio, no? es aluminio de la de la botella una grapa una grapa wow desde un picazo dame la exacta exacta vamos a ir ahí es es donde se cruzan, exacta va bien Y ya está. La batería. La batería. La batería. Uy, pero es que no sé. Es rarísima esa moneda. No sé, era como de un centavo. Mira, Carlitos. ¿Dónde? Acá encontramos. ¿Con las varas? Sí. Compañeros, dejamos un poco el árbol. Un Benito Juárez. Este es un Benito Juárez. Ahí nos puso más luz nuestro compañero Oscar. Qué bueno, porque ya me estoy quedando sin luz de lámpara. Es un Benito Juárez. Son de... Ahora alcanzo a leer. ¿50 centavos? No lo alcanzo a leer. 10 centavos de Benito Juárez. Les voy a decir la fecha. ¿Qué tienes que hacer? 1955, compañeros. 1955. Creo que es la moneda más vieja que sacamos el día de hoy. No, la moneda más vieja es esta que sacamos de acá. No, cierto. Bueno, esa fue la más jodida. Esa fue la más jodida, pero creo que la más vieja es esta. Y todavía sigue la señal del árbol, compañeros. Claro que sí. Con gusto, Oscar. Vamos a seguirle. Miren, compañeros. Aquí era el que sacó el chino con las varillas. Están re bonitas. 10 centavos de 56. Ahí están, compañeros. Ahí está, compañeros. ¿Ya salió? ¿Era lo que estaba rayando el fuego? Sí. Ahí está, compañeros. Sí, la alcancé. Estaba rayado, ¿verdad? Que es que estaba... Rallando, sácamela. Y no es algo. A ver, espérame. Espérame, espérame. Que lo grabe, espérate. Le falta. Ok. Es que lo que pasa es que hicimos un montón de sombra con las luces. Pero miren, compañeros. Ahí está. Es una moneda, sin duda. Está al fondo. Ya está de pico. El árbol lo abrazó. Y se fue completamente con la madera. Se fue completamente con la madera. Ah, ah, ah. La sacó. La sacó. Vamos a dejar que nuestro amigo Oscar grave también. Y se callaba tan fácil. Aquí está, güey. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, que no se vaya. Esta es la del honor. Ahí está, compañeros. Esta es por la que batallamos tanto. Por la que la ya está. Es moderna. ¿Es moderna? Es moderna. Sí, ¿qué hace esta moneda ahí adentro? Pero abrigan como plata. De 10 de... Ya se ven unas letritas, ¿no? Esta es de 10 centavos. 10 centavos de calendario Azteca. ¿Sí da? Sí. Calendario Azteca. A ver, pásale otra vez. Si hay 10 centavos, entonces, a ver. A ver, ponla ahí. ¿Cuándo? Otra vez. Mande, Chino. ¿No está moderna, entonces? No. No, no está moderna. 37. Y todavía hay más. Todavía hay más, compañeros. Hay más, compañeros. Están a lo largo, ¿eh? Sí, a ver más. A ver. Ok, ¿quién encuentra algo así? Ándale, Chino. ¿Dónde está la barita? ¿Dónde está la barita? ¿Dónde está la barita? Sí, güey, son vacas. Ahí está, compañeros. ¿Dónde está el picayelo? El picayelo. El piquito. Pero, chino, puede decir que ya tiene mucho tiempo allí. Sí. 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 A ver, alúsenme. ¿No? No, exacto. Píjale, aquí abajo y como que ya se sacó. Hasta arriba. Hasta arriba. Oye, ¿sí sacaron de allá? ¿Otra? ¿Ya la viste? Pues le hago como me dice el chino ¿Ya la viste Alfredo? No, pero yo digo que sí Le hago como el chino dice Alfredo, acrame a ti por favor La técnica era enterrarla y para arriba Ya está saliendo, ya la vi ¿Ya la viste? Sí, vi que algo saltó Vi que algo saltó, ya la, por ahí va a salir Se me hace que es igual Qué curioso, ¿verdad? Vi que saltó algo, igual no estoy seguro De que a lo mejor fue una ilusión óptica Ahí va a ser más arriba Y va a ser más arriba Aquí se cae el excedente de tierra Aquí se cae el excedente de tierra ¿Le pasa el pin? Sí Vamos a pasar el pin No es más abajo, sino es más arriba Ya la subiste Está bien Sí, la subiste Sí, la subiste Claro, sí, la subiste Sí, la subiste La subiste Y si puede llegar Y si puede llegar está dando no sabe sino a lo mejor a ti te toca lo mejor tú la tienes que sacar chino a lo mejor te corresponde a ti mira es que sabes que wey que pasó hay varias porque me avientan rápido para allá cuando me avientan rápido es porque hay varias ahí vean compañeros como se le mueven a chino las parillas y si vi algo que salto te lo pudo hacer rato y era también plateada a base de 10 centavos de calendario también a ver quién lo hizo hace rato chino solo en el canal de tanto se ven estas cosas mandar hacer una cira agarro se va a hacer el pin pointer otra vez a poco ya sentí una moneda esta ahí que hubo le si que hubo le a ver chino enséñala que hubo le compañeros otra más otra más otra más a ver chino descúbrela límpiala limpiarla y hasta esta oxidada esta es josejita son de las de un centavo como se llaman de que año es monograma monograma si no pues son principios de 1900 ah no son fechas distintas fíjate si pero enseñala chino bien y pásasela a Oscar también para que lo grabe no sabes que es josefa chino es josefa si ya vi la cara de la vieja ok entonces si no no si we no a ver es josefa we limpiala tantito josefa de que año es limpiala tantito que la limpien ahí volteala si es josefa es josefa de que año son ahí desde el 40 creo con todo disculpas pero pues si no hay agua no hay nada hay más carlos voy a despedir compañeros pues también nos vamos a ir porque nos vamos a ir porque ya es hora ya es tarde la verdad ya nos vamos a ir si pues como ve todavía seguimos dando las las últimas como te pareció el lugar chino seguimos insistiendo está interesante pero si hay que venir un día en la mañana temprano verdad si temprano si pues gracias chino por por haber venido no 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 gracias a ustedes compañeros gracias por invitarlos y ya sabemos que hay un lugar para venir en otra ocasión si claro compañero laio hola amigos gracias por nos pedimos pero queda en continuación este denle un buen like al video nunca se ha visto esto ponerse en un árbol nunca he visto yo la verdad si se ve pero no de esta forma tan difícil eso es muy difícil si es algo sorprendente sorprendente el otro día el otro día detectó para allá para el rumbo de los tempisques los tempisques pero fue más diferente explícale explícale como el proceso estuvo que me marcaban las varas como un árbol estos pero con un hueco ajá y me brinqué como chango porque estaba más alto y saqué una bolsa como de sandwich pero antigua y tenía puras coras de estados unidos a poco como unas 30 monedas de estados unidos de esas chiquitas coras las que se usan para los teléfonos órale que chingo por eso fue algo sorprendente y me recordó ser Sergio pues gracias por venir al contrario gracias por invitarlos Oscar por acompañarnos muy padre y se me pasó muy rápido muy interesante está bien edad no y venir es otro más se te va el tiempo pero temprano un día temprano sí un día temprano y le seguimos dando pues gracias por haber venido aquí a mis rumbos ahora está muy bueno la verdad Carlitos pues ya ya nos vamos como ves estuvo muy bien compañero muchas gracias por la invitación y pues ya vieron esta fue una búsqueda pues no muy no muy usual perdón no muy usual entonces este lugar queda pendiente y los invitamos también para que sigan el canal y chequen como va a ser el desenlace y muchas gracias Oscar por la invitación no pues a ustedes gracias por venir gracias gracias a todos un saludo y para la próxima claro nos vemos es un botón es un botón un botón Carlos pero también es de metal o qué un botón te pases de lanzar a ver metes el pinpointer ahí sí ahí oye que chido no agarra el botón déjame todo el pinpointer y ya sigue sigue Miguel Miguel tenía que sacar todo esto nunca se ha visto era era el elegido a ver chido déjame todo el pinpointer chido era el elegido él tenía que serlo oye chido mira es que se está igual pero tú no no puedes tener las cosas ¿se va? sí mire a ver más a lo mejor le toca a él mira este podríamos quedarnos pero no no creo que le comende a Sergio mejor hay que venir otro día sí otro día y allá también ¿a qué te iba a tener monedas? ¿a qué la ronda? le da un chido que también nos dieron y bien merece otra vez regresar miren les enseño otra vez la vista de la casa todo esto 5 centavos justamente en frente de la casa Josefa aquí están todos